La Iglesia de Jesucristo 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 Estamos siendo rebeldes La Iglesia de Jesucristo está en repetida contra Yeshua y su bendita al Torado porque es de la Torá viviente y se atinge muchísima gente como las arenas del mar muchísima gente va a hacer por eso te dije que su rayada es arena es muchísima gente es incontable la gente que se va a levantar en repetida ahora la explicación es esta la explicación es esta los que salgan de la gran tribulación y pasen por raja por misericordia para que se entiendan por raja directamente vivos al milenio ellos pobrarán la tierra sin embargo entre esa gente va a haber pecado y tú vas a decir pero como es posible eso recuerda el Eterno permite todo ya fue la resurrección entonces aquí de los adjines de los justos pero el Eterno va a permitir que entren a la tierra a la tierra él quiere seguir probando la fidelidad del hombre desgraciadamente el hombre de la mayoría no digo todos los hombres pero la mayoría y todas las mujeres la mayoría está retrobada porque si después del milenio después de ver la maestrosidad del Olim reinando desde Yerushalem la gente va otra vez caer en rebeldía es ciertamente muy triste para nuestro Olim vamos por favor a Isaías 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 65 recuerda que el pecado no fue aniquilado en el arca de Noé en el arca de Noé ahí iba una persona que no había pagado su concupiscencia y ese era el pecado entonces todo el diluvio y las fuentes de los Shamaim de los cielos y del ares de la tierra que dejó salir toda esa agua todo el vapor de agua que rodeaba el ares de la tierra que cayó sobre el ares sobre la tierra no fue suficiente para acabar el pecado pongámonos a Marisa de eso amándose aquí en la cama toda el agua que cayó en los Shamaim toda el agua que cayó por el vapor de agua que rodeaba eso lo que estamos en la parasha genera todo el agua que salió de las fuentes del ares de la tierra no fue suficiente para acabar el pecado tampoco va a ser suficiente porque lo que es reveje por naturaleza a veces peor que asno dice la taná dice la taná a veces peor que asno ciertamente a pesar de que se reine el Kishos Mashiach reine mil años va a ver todavía cuando yo ministro el tema sobre lo que es el milenio vamos a encontrar cosas que nos van a asombrar pues en Isaías los 65 verso 18 sin embargo va a ver gozo para los Karoshim en el milenio para los Karoshim va a ver gozo para los santos para que se entienda para nuestros nuevos hermanos Isaías 65 verso 18 ¿lo tienes amado? más vos gozareis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he formado porque aquí que yo traigo a Israel alegría y a su pueblo gozo aleluya así que tú que eres que a luz que tenes al eterno tu gozo a ti lo exaltas aleluya bendito es él dice el 18 otra vez más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he formado porque aquí yo traigo alegría 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 aleluya allí el niño que muere de pocos días y Dios que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años aleluya y el pecador de señas será bendito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el punto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán la luz para la maldición eso es importante porque son en años de los benditos de Yahweh y sus descendientes con ellos y antes que claren responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el ovo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el juez y el polvo será el alimento de la serpiente no afigrarán ni harán mal en todo bien caros monte dijo Yahweh usted encuentra en esta misma página de internet el audio el reino restaurado el reino restaurado la matazón de animales de que un león persiga a una casela etc eso se va a acabar el león va a comer paja como un juez todas esas matazones van a estar el reino restaurado escuchen ustedes de algo en esta misma página de internet entonces decía yo vamos otra vez a este saludo por favor veinte que parte de la gente que pase viva de la gran tribulación hacia el milenio va a ser por raje no conjuntamos la resurrección la resurrección ya sucede y solamente los salikín y el eterno va a permitir que pase gente de todo tipo al milenio por su raje esto hay que entenderlo claramente no todos esto es muy importante entender no todos los que van a pasar vivos al milenio son salikín son justos son caroshín son santos para que se entiendan no todos el eterno permite todo el eterno permite todo el eterno va a probar la finalidad una vez más de la humanidad entonces muchos de los que pasen vivos al milenio tendrán una fe externa serán hipócritas ahora preguntemos y tú y tú y tú y yo merecemos ser resucitados merecemos ver que nuestro cuerpo se ha transformado merecemos ver el rostro del fin ciertamente no es por raje por los méritos de él pero recuerda las obras cuentan mal las obras cuentan no es una feste como el evangélico que dice soy salvo y siempre salvo no es así no es así es una doctrina de casatán y yo no sé lo repito entonces la gente algunas de las personas que pasen vivas al milenio serán hipócritas por eso ellos van a contaminar a los demás preguntemos vuelvo a repetir esto es importante aquí no se ministra en esta que la 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 decía, ah si ellos son pecadores y yo, como estoy si vinieran ellos con la masía dormida hoy como estoy, recuerden que no haya repartimiento consulte usted en esta misma página de internet los códigos bíblicos del 1 al 3 pero me refiero, si eternos llamaron y muriéramos, a donde iríamos hoy pongamos mucha atención ahora voy a decir algo también importante esta batalla de que está hablando aquí Yohanan no es la misma batalla de Ezequiel 38 y 39, anótenlo por favor porque esa pregunta también me han hecho mucho, bueno si Bob Mago ya sucedió en Ezequiel 38 y 39 no es la misma batalla que la de Ezequiel que está descrita en el capítulo 38 y el capítulo 39 porque en el libro de Ezequiel, cuando veamos el profeta Ezequiel cuando estudiéramos a profundidad de ese libro los ejércitos los ejércitos vienen principalmente del norte e incluyen solo a unas pocas naciones del Ares, de la tierra no se incluye toda la tierra o del Ares todas las naciones luego repito en el libro de Ezequiel 38 y el capítulo 39 los ejércitos que vienen son del norte y pocas naciones son las que participan en esa batalla en esta guerra final anótenlo por favor en esta guerra final de salud abocalipsis y reflexión 20 participan todas las naciones entonces vendrán de todas direcciones no lo digo yo lo dice claramente la panorama nada más es de algunas naciones todas las naciones por eso significa subrayar las naciones entonces vamos a leer voy a leer el versos 7 y 8 para que quede más inventado conocimiento cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su visión suelto no siempre de repente y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Ares de la Tierra a go y a mago pero no es la misma guerra que se pierde en el año de la Tierra a fin de reunirnos para la batalla que el número de los cuales es como la arena ahora ya entendiste ahora amado con mucha atención sin leer tu corazón acá por favor mucha mucha atención mucha mucha atención ya entendiste ahora usted ya entendió amado televidente amado escucha en esta página de internet aquí amados hermanos amadas hermanas ya entendiste porque el castillo será eterno porque el hombre eternamente no se quiera revertir y tú y tú y tú y yo ¿cómo está nuestra vida hoy ante nuestro Eloquí Yahweh? ¿gobierna toda nuestra vida el Rín Yahweh Yeshua no Mashiach o parte de mi vida la Reina y el Divino el Eterno y el Venido ¿cómo está tu relación con los demás aquí? ¿cómo está tu relación con las demás a la Reina? ¿cómo está tu relación con el Eloquí Yahweh? ¿cómo está mi relación con el Eloquí Yahweh? ¿tengo viajar? ¿tengo comunión con él? si yo le pido algo por la inmensa de él por los medios de Yeshua que lo concede me escucha mi tefilá es grato mi ayuno es grato mi caminar en la calle mi mirar en la calle es grato a Elohim tenemos que pensar eso porque las cosas se están poniendo mucho mucho muy feas y se van a poner peor tenemos que entender eso amado aleluya aleluya recuerda no es una novela de varios perdóname la expresión es lo que va a suceder y pronto muy pronto muy mucho muy pronto entonces yo sé que en esta congregación en esta vida hay muchas almas que temen de veras que lo tienen yo temo yo temo el y temo de veras y tiemblo ante su presencia pero hay almas que todavía no se han cimientado cimientate la vida y rápido mamita rápido rápido porque el eterno ya viene todo eso que se dio hoy estoy seguro que mucha gente a la hora del temblor si es un anciano y hay que haber dicho Yeshua por favor protégeme estoy seguro pero estoy seguro también de esto y no me equivoco no estoy loco estoy seguro que al minuto ese que se dice en ese ánimo ya estaba pecando en su asquerosamente estoy seguro de eso no todos no estoy hablando de la que ya lo he encontrado pero estoy seguro de eso porque conozco como piensa el hombre conozco como piensa el hombre en menos de un minuto esa persona ya está realizando mil barbaridades pensemos realmente entonces a la redundancia si estamos guardando bien la que rusha la santidad perdóname la expresión pero para que se entienda que lo que se ha ministrado acá de menos de su presencia queremos ser guardados de la gran tribulación como ella guardemos bien su periódica Torah guardemos bien el Shabbat guardemos bien las fiestas guárdate un Kedusha en santidad guárdate un Kedusha no peques di con el pensamiento y si viene un mal pensamiento quémalo antes de que llegue antes de que salve que quémalo el fruto de los ajedores aleluya entonces decía yo que el castigo vuelvo a repetir por quinta vez en estos audios será eterno porque el hombre eternamente no se quiere arrepentir ahora en la batalla de Sequiel 38 y 39 no se menciona a Hasatán aunque también porque está a esas guerras pero en la batalla de Sequiel 38 y 39 no se menciona a Hasatán yo no me soy de repente en ese Kedusha Gog es el gobernante y Magog es la ciudadanía y eso vamos a administrarlo con más detenimiento porque si se lleva un par de horas bendito es el eterno entonces para administrarlo quiere decir ahí el roja el codice a través de Namib entonces Gog es el gobernante y Magog es la ciudadanía y son enemigos de Israel ahora ¿por qué cita aquí en Israel a Gog y Magog? se cita a Gog y Magog porque viene con el mismo espíritu es decir con la misma manera de pensar que mil años atrás así como Yohanan Ben Sacariyata como Juan el Bautista para que se entiendan venía con el espíritu de Elías de Iago no quiere decir que el espíritu de Elías de Osor eso sería Kabara en el cuerpo de Yohanan no sino con la misma misión venía Yohanan Ben Sacariyata Juan el Bautista para que se entienda entonces aquí se menciona a Gog y Magog porque vienen con el mismo espíritu es decir con la misma manera de pensar que mil años atrás si se va entendiendo amados Aleluya entonces ¿cómo es posible que después de mil años siga existiendo el pecado así ese artista ahora Rusia lo que es Rusia eso va a orestar esa guerra después lo vamos a analizar con más calma en Apocalipsis Isgalud Dente verso 9 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los Karoshim la ciudad amana que se ve y de ello Him presentió fuego de los Shamaim y los consumió por eso hace un momentito acabamos de cantar aquí amados televidentes amados escuchan amados aquí acabamos de escuchar que ya no va a haber guerra jamás y como ya no va a haber guerra jamás si aquí está diciendo que los reunión para la batalla si los reunión para la batalla pero de eterno ya no va a permitir que haya batalla los va a consumir de inmediato aleluya 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 vamos por favor entonces la ciudad amada es Yerushalem recuerda que Isgalud 11 o ese es un paréntesis aquí se le llama Sodoma Yogi Egipto por la gran promiscuidad por el gran pecado por la gran idolatría que hay actualmente en Israel y que habrá más de un par de años pero después del milenio no es la ciudad amada porque ciertamente estará reinando desde ahí Yeshua HaMashiach vamos entonces a Isaiacu 2 por favor que es lo que acabamos de cantar hace un momentito también Isaiacu capítulo 2 Isaiacu 2 verso 1 al 5 cuando lo tengan me dicen un momento te gozas aleluya ¿quién lo tiene? Isaiacu 2 verso 1 al 5 lo que vio Isaiacu dijo de Amos acerca de Yerushalem está en el crucero de los tiempos que será un gemado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a todas las naciones y vendrán muchos pueblos y irán venid y subamos al monte de Yahweh a la casa de los tiempos y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la Torah y de Yerushalem la palabra de Yahweh aleluya y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas son rejas de Arado y sus lanzas enoces no alzará espada nación contra nación ni se atestará más para la guerra venid o casa de Jacob y caminaremos a la luz de Yahweh y su luz es la bendita Torah o la luz de la Torah cuando venga Yerushalem ciertamente nos va a enseñar a todos a guardar Torah actualmente aunque hay muchos grupos que ven al Eterno a veces por pequeños detallitos están peleando que si el talín debe ir para acá que si el talín no aumentó para acá que si el largo de los centímetros era de otro centímetro que no tenés la barba tan larga que mejor recórtate que la menor hace que prender en cierto etcétera todo eso se va a resolver Yeshua nos va a enseñar realmente por acá entonces el concepto que yo le digo amados televidentes amados escucha amados aquí a todos acá es que pensando por mí todos seamos humildes no sabemos nada de todo nada cuando venga el rey el nos enseñará realmente a guardar aleluya y me referí solamente a los grupos que guardan bien el Eterno a la santidad no a los que toleran que se trasreda el Shabbat no a los que toleran que las fiestas sean transferidas no a esos grupos no me referí yo me referí a los que realmente tememos a el Eterno Yahweh y queremos agradarle en todo con nuestro corazón entonces tenemos que guardar ciertamente humildad no sabemos absolutamente nada el único grande es Él aleluya Yahweh es su nombre Yeshua entonces decíamos vamos otra vez a Apocalipsis en Galúr 20 ciertamente no la verdad que los va a consumir que va a ser que es el pueblo Shammai y los va a consumir de inmediato el verso 10 dice el diablo que los engañaron fue lanzado en el arco del cuerpo y azúcar donde estaba en la bestia y el falso propietario serán atormentados día y noche por siempre por siempre entonces serán exterminados los seguidores de Hazatán y su alma siempre repenta y este Hazatán es lanzado al arco del pueblo donde mil años ya estaban la bestia y el falso propietario ahora el castigo es eterna y es de bien y de noche de un lado por siempre hacer por siempre el castigo hay muchas doctrinas donde dicen y lo voy a decir tal cual donde dicen que no hay infierno donde dicen que no creen que Dios así dicen ellos estoy diciéndolo literalmente Dios no es un Dios de odio es un Dios de amor entonces no va a castigar a nadie eternamente es una tan agrícencia así que el castigo se va a creer ahora el juicio del gran trono blanco dice el verso 11 y vi un gran trono blanco porque es grande el trono porque él es grande y vi un gran trono blanco y él estaba sentado en él delante del cual vieron las arets la tierra los shamaín el cielo en ningún lugar se encontró para ellos entonces aquí va a ser la resurrección y juicio de los impíos después del milenio anótenlo por favor si no no se anota para los que no saben si no se anota no se aprende entonces el verso 11 está en el juicio del gran trono blanco la resurrección y el juicio de los impíos no es el mismo trono de Apocalipsis de Isgalud capítulo 4 verso 2 no es el mismo trono este trono está ubicado en los shamaín no está ubicado voy a decirlo tal cual ni en el cielo que rodea la tierra para que se entiendan lo voy a decir de una manera sencilla ni en el área ni en la tierra sino en el espacio se siente en el shuaq y la tierra y el cielo actual desaparecerán desaparecerán esta tierra con tanta gente que idolatra lo que tiene en su casa imaginemos que estamos viendo la tierra desde el espacio se ve como una pelotita imaginemos que nos acercamos ya se empiezan a distinguir los continentes y los océanos los maros nos acercamos más se empiezan a distinguir los países nos acercamos más se identifica una ciudad nos acercamos más es un ejemplo curto pero es un ejemplo nos acercamos más vemos una colónica nos acercamos más vemos una casa no muy grande mediana nos acercamos más vemos lo que hay en esa casa no es nada y la gente lo idolatra ¿tienes entendido? ¿por qué idolatra? ¿por qué perder el tiempo haciendo riquezas? dicen el Shuaq que vamos a hacer riquezas en los Shamaí Aleluya nada nos vamos a llevar ni los huesos nada ese cuerpo que tanto idolatras no te lo vas a ayudar Aleluya ahora decía yo que no está ubicado en el Shamaí ni en la tierra ni en el áris sino en el espacio entonces se sienta y el áris la tierra desaparece y los cielos actuales desaparecen ahorita voy a administrar vamos por favor a Mateo 24 usted encuentra amado televidente amado escucha esta página de internet en esta misma página el ángulo de Mateo las palabras de Yeshua y Mashiach vamos a Mateo de 24 por favor Aleluya entonces ¿por qué idolatrar? ¿por qué idolatrar la ropa? ¿por qué idolatrar el cuerpo? ¿por qué idolatrar lo que has hecho? no digo que con pecado con tu trabajo honrado no idolatremos nada lo único que vale la pena es fijarse en el Shamaim en la nueva Yerushal Matiaco 24 verso 35 dice cuando tenga Matiaco 24 35 me dice los Shamaim ya es y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán entonces los Shamaim van a desaparecer y la tierra también va a desaparecer muchos dicen que no muchos dicen que esta tierra va a ser eterna no dice eso la Torá ni la Taná completan los profetas no lo dice Yeshua Tamashia en quien de Rugar no lo dice Gisgalu no lo dice nada no la tierra va a desaparecer esta tierra va a desaparecer no es por siempre ahora anoten esto por favor vamos otra vez a Gisgalu 20 y esto que les voy a decir por favor anótenlo tal cual te va a ser debido a que el pecado entró en la tierra lo dice tal cual para que se entienda Gisgalu debido a que el pecado entró en la tierra me dicen cuando pueda continuar porque es importante esta frase debido a que el pecado entró en la tierra en Gisgalu y el hombre y el hombre lo ha querido preservar o sea ha querido preservar el pecado le hace bien le hace bien le hace bien le pide a que el pecado entró en el aire hacia la tierra y el hombre el hombre lo ha querido preservar el hombre ha querido preservar el pecado la luteria la locura la fornicación etc por eso Yahweh destruirá la tierra para que se entienda el hombre ha querido preservar el pecado recuerda esto si después de los mil años que se ven a Dios con la Mashiach va a haber pecado todavía se van a levantar contra el gran rey el Mereza vive el rey de justicia debido a que el hombre lo ha preservado el eterno Yahweh se va a su nombre él lo ha destruido la tierra milagres la tierra vamos otra vez a la salud por favor hay 20 en Apocalipsis 20 y para que ese juicio del gran forma blanco para juzgar a los muertos y los libros fueron abiertos la Torah va a ser abierta la Tanaj completa va a ser abierta a eso se refieren a eso se refieren los libros el libro de memoria va a ser abierta recuerda en Malaquías hay un libro que el eterno Yahweh hizo y se llama el libro de memoria usted encuentra ese audio en esta misma página de internet el libro de memoria así se titula el audio el que no mencione su shenka su nombre grande no será salvo hay que mencionar su nombre a una persona aquí en la área de la tierra si usted va a suponer que este es tu chelicincer y reverente voy a poner este ejemplo fuera una persona y yo ya conozco que se llama Jorge si después de 10 veces yo le decía oye tú oye tú él me va a decir espéreme tantito doctor hábleme por mi nombre es una cosa que usted me habla del libro de muestra hábleme por mi nombre mi nombre es Jorge que no será la vaca de vos su nombre es Shalom ciertamente hemos ministrado el consejo rabinico y no de ahora antes de la de Yeshua fue acercando los mandamientos con mandamientos creados por hombres a eso se refiere Yeshua con la tradición y ellos quitaron el nombre cuando Yeshua les dice ustedes quitaron la clave del conocimiento está refiriendo al nombre entonces por eso dicen Hashem Hashem el nombre pero cual nombre su nombre es Yahweh y hay que pronunciarlo hay que pronunciarlo ese libro también va a ser el libro ese libro también va a ser el libro en el juicio de Alejandro Blanco entonces se van a juzgar las obras de las personas y decir yo un poquito antes de entrar en el Shabbat pero anótenlo por favor la determinación de quien es salvo no se determina en el Shammai no se determina en los cielos para que se entienda se determina en el ángel sino a tierra no pienses que alguien aquí se muere y que llega de repente al cielo y le van a decir ahí Pedro no porque eso es católicismo romano recuerda tienes que quitar todo lo greco romano todo absolutamente y te va a decir bueno si tu eres salvo pasa a saludar al rey eso no existe por favor tenemos que quitarme esa mentalidad totalmente porque muchos siguen pensando así no acá pero a nivel mundial siempre me he entotado con eso entonces la determinación de quien es salvo no se determina en los Shammai sino aquí aquí hay características para los salvos ver quien es salvo es organizar dentro de un poquito para que cada quien ponga en la balanza cómo está tu vida ante el eterno entonces la determinación es en la tierra no hay nada sino en los cielos entonces aquí lo que se revela en el juicio del grano blanco es la confirmación del destino de los individuos voy a volver a repetir lo que se revela es la confirmación del destino de los individuos por medio de los registros escritos por el fin Yahweh los libros la Toraja el libro de la vida el libro de memorias dice aquí que el mar la muerte y el aves es el lugar de tormento provisional va a entregar sus muertos y entonces y es una más cierta avanzar al lago del fuego la declaración cuando dice aquí el mar en el verso 13 dice y el mar entregaron los muertos que había en él y la muerte del aves entregaron los muertos que había en ellos y fueron fueron buscados todos según sus obras entonces el mar la declaración del mar no se está refiriendo aquí a multitud de gente sino al mar como tal al mar como tal recuerden el milenio todavía va a haber mar después el mar va a desaparecer entonces no importa cuánto se haya desintegrado un cuerpo en el mar si está comido como un tiburón voy a poner un ejemplo muy burdo o si naufragó un barro y se perdió hace miles de años no importa eso el eterno Yahweh nuestro logín Yahweh juntará molécula por molécula de ese cuerpo lo unirá a su espíritu y a su alma para cruzar para él nada imposible amados este poder tiene nuestro logín Yahweh se va a ocurrir los ejércitos y mucho más aunque ese cuerpo tenga 5.000 años de desintegrado en el mar ya aparentemente en el todo no hay ninguna molécula el eterno va a cruzar aleluya ahora el lado del fuego es un misterio hay muchas opiniones se han hecho suposiciones si es una estrella que ya existe o que si el eterno ya lo va a formar la situación es que ahí irán los impíos por siempre junto a la Tumasheya del falso profeta es decir que hay muchas especulaciones si ya es una estrella que existe o si el eterno va a formar y a crear formar de la nada que tiene ese poder de más aleluya así que nosotros pensemos realmente como está nuestra vida ahora ante nuestro abacado santo y nuestro padre nuestro abacado para los nueve hijos recuerda que estos videos llegan a gente a hermanitos o gente que no sabe nada de Torah y tenemos que empezar desde cero analicemos como está nuestra vida realmente somos salvos realmente merecemos ver el rostro del rey realmente merecemos ser resucitados es que morimos antes o rescatados a toque de chocar realmente merecemos como está nuestra vida si el eterno hoy por su inmenso poder nos permitiera ver nuestra alma muchos voluntarios vuelvo a volver a repetir si Yahweh se va a volver nos permitiera ver nuestra alma muchos voluntarios analicemos aquí todo este bello grupo todo este bello grupo todo este bello grupo santo ¿cómo está nuestra alma? ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? escucha esta página de a través de un discos si el eterno le permitiera ver su alma ¿comitaría? ¿comitaría yo? ¿comitaríamos? ¿o diríamos realmente ya tengo mi vestimiento muchas personas se pueden vestir de diferentes colores es muy importante lo exterior claro que sí pero es más importante lo interior mucha persona puede vestirse y decir realmente yo soy muy caloso una mujer puede decir yo he visto muy caloso me cubro mi cabeza bien mis mangas largas me he vestido muy largo como está su interior eso es lo que importa porque el eterno no va a ver lo exterior va a ver lo interior estudie usted en esta misma página de internet y les invito a todos acá a escuchar nuevamente vestimenta del alma ya tienes tu vestimenta del alma las acciones justas de los santos de los kadoshim son guardar los mitos hacer los mitos de la mente y entonces así tenemos garantizada la vestimenta de vino vino blanco resplandeciente para las bodas del poder yo le deseo salvación le deseo bienestar y le deseo que siga usted estudiando el Torah para que usted sea más bendecido y algún día nos saludemos en la nueva Yosha el eterno yana le bendiga en el nombre de Yosha de Moshih de Moshih de Moshih de Moshih Moshih